Vamos a ver diarrea crónica, ¿sí? ¿Quién quiere o quién sabe qué es diarrea crónica? O más fácil, ¿cómo definen diarrea? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es diarrea para ustedes? Eso es crónica, pero diarrea puramente como... Aumento de evacuaciones. ¿La consistencia? Bueno, por ahí la llevan. Bueno, digo, lo que sabemos como médicos es muy diferente a cómo llegan los pacientes. Hay pacientes que, o para la mayoría de la gente, diarrea es... Tiene que ser que están líquidas las evacuaciones, si no, no es diarrea. Pero realmente eso no es cierto. Digo, la diarrea sí es una manifestación de una enfermedad gastrointestinal. Y la definición, como ya lo estaban diciendo ustedes, se basa en la frecuencia, en el volumen y en la consistencia de las heces. Y obviamente esto varía en cuanto a la percepción de las personas. Y siempre hay que tratar a la hora de evaluar una diarrea crónica, que es lo que también nos llega frecuentemente como gastroenterólogos, algo muy importante es como saber cuál es lo normal para cualquier persona. Si yo hiciera una encuesta, entre ustedes, para ustedes, para muchos lo normal es ir una vez al día, para otros es dos veces al día, para otros es ir una vez cada dos días. Y todo eso es normal. Digo, si ven las definiciones incluso de estreñimiento, debe de ser falta de evacuación por más de 72 horas. O sea, el tránsito colónico es desde un día, desde 24 hasta 72 horas. Eso quiere decir que tener una evacuación cada tercer día se puede considerar incluso normal. Pero eso no es normal para todas las personas. Hay personas que si no van todos los días, al segundo día se están muriendo. Y hay otras que si van cada dos días están perfectas. Entonces va a depender mucho de la normalidad y de los síntomas de cada paciente. Y por eso, estos conceptos de más de tres evacuaciones al día, que sea líquida o que pesen más de 200 gramos, ya quiero ver quién va a pesar sus evacuaciones para ver si es diarrea o no, no son tan útiles. Entonces hay varios consensos. Hay un mexicano que lo pueden bajar gratis en la revista mexicana de gastroenterología, se meten a la página, y está desde el abordaje, las causas, el diagnóstico, el tratamiento de diarrea crónica. Y entonces se define cómo diarrea crónica es la disminución en la consistencia de las evacuaciones, y ahí también pueden agregarle o el incremento en la frecuencia. No necesita estar acuosa la diarrea como para decir que alguien tiene diarrea, o sea, tiene el simple incremento en la frecuencia, eso ya se puede considerar diarrea. Y para que sea crónica, esta debe durar cuatro semanas o más. Hay unos libros que dicen tres, ahí sí hay mucha variabilidad, pero como esto es el consenso mexicano, probablemente en eso se vayan a basar en las preguntas del examen, porque ya aunque el examen es la famosa norma oficial mexicana, pero como este es el consenso mexicano, aquí se definió como de duración de cuatro semanas o más. Menos de cuatro semanas, pues ya es diarrea aguda o persistente. Diarrea aguda, generalmente son las que se quitan en cinco días, y cuando duran más de cinco días pero menos de cuatro semanas, es diarrea persistente. Las causas son muchas, y se ha visto que mucho depende a veces del estado socioeconómico del paciente. Y en México, pues por razones obvias, las causas más comunes van a ser infecciones bacterianas, parasitarias, a veces por micobacterias, los trastornos funcionales digestivos, que es el colon irritable, también es una causa frecuente de diarrea crónica. La enfermedad inflamatoria intestinal, que cada vez es más frecuente, pero no al grado de que sea una de las principales causas, o los síndromes de absorción intestinal deficiente. Vean cómo esto es una de las causas o uno de los tipos de diarrea crónica, porque no es infrecuente que muchos médicos tomen como sinónimo de diarrea crónica un síndrome de absorción intestinal deficiente. No es lo mismo. Poco frecuentes, las diarreas asociadas a sales biliares, el espruz celíaco. ¿Qué es el espruz celíaco o la enfermedad celíaca? La alergia al gluten, sí, es una intolerancia al gluten. El espruz tropical. ¿Cómo diagnostican la enfermedad celíaca? ¿Se los explicaron alguna vez? Con una combinación de anticuerpos, que son anticuerpos antitransglutaminasa tisular y alteraciones en la biopsia del intestino delgado, que debe haber linfocitos intrapiteliales y atrofia de las vellosidades. Entonces, anticuerpos antitransglutaminasa tisular y alteraciones en la biopsia, eso es enfermedad celíaca. El espruz tropical es algo muy similar. Puede ser que los pacientes tengan diarrea, les toman una biopsia y se ve igualita que la enfermedad celíaca, pero sin los anticuerpos. ¿Ok? Colitis microscópicas. ¿Han escuchado eso? ¿Qué colitis microscópicas conocen? ¿O nunca habían escuchado el término colitis microscópica? Hay algunas alteraciones que ustedes, en un paciente con diarrea, le hacen una colonoscopía, se ve todo normal. Para tomar biopsias, se ve infiltrado por eosinófilos, es una colitis eosinofílica, que es causa de diarrea, o colitis linfocítica, que está lleno de linfocitos, es otra causa de diarrea, o colitis colagenosa. O sea, toma una biopsia y la membrana basal está en una capa gruesa de colágena, es también causa de diarrea. Esas son las colitis microscópicas, que son poco frecuentes. Algunos medicamentos, sobre todo la aspirina y antiinflamatorios no esteroideos, pueden causar diarrea. Y pues todas las neuropatías. El ejemplo clásico son los diabéticos con neuropatía, que pueden tener diarrea. Y bueno, las causas de diarrea crónica se pueden dividir. De acuerdo al órgano que esté afectado. Entonces puede haber diarreas que se originan en el colon. Generalmente pueden ser tumores, pueden ser enfermedad inflamatoria intestinal, o las colitis microscópicas que ya les dije. Pueden venir en el intestino delgado. Y ahí la más frecuente va a ser la deficiencia de disacaridazas. Entonces, ¿cuál es la principal causa de diarrea por deficiencia de disacaridazas? En México y en el mundo. La deficiencia de lactasa o la intolerancia a los lácteos. Después vienen todos estos spruz, spruz tropical o celíaco, que lo que ocasionan es atrofia de las vellosidades. La enfermedad de Crohn, que también ya vieron el cusi o la colitis ulcerativa, pues nada más afecta el colon. Pero el Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Las yardiasis, que en México son muy comunes. La yardia vive en el duodeno y secreta moco. Y ese moco impide que haya una buena digestión y una absorción adecuada. Sobrepoblación bacteriana, que también se puede ver en diabéticos. Isquemias, malabsorción biliar o incluso linfomas. Alteraciones en el páncreas. ¿Cuáles son las funciones del páncreas? Díganme dos así principales. Dos, las que se les ocurra. Una función exócrina y otra endócrina. La endócrina está bien fácil. Produce insulina. Otras hormonas es glucagón, somatostaltena y tal. Pero la principal es producir insulina. ¿Y exócrino qué produce? Pero su función es la de producir enzimas digestivas. Entonces, cuando hay alteraciones en el páncreas, va a haber diarrea crónica por mala digestión. Entonces, podemos tener un intestino muy sano, pero nos da diarrea porque no podemos absorber porque no están digeridos los alimentos. Y las principales causas son pancreatitis crónica en niños, fibrosis quística y obviamente tumores en el páncreas que bloquean la secreción de enzimas digestivas. Endócrinas, fíjense que no todo es intestino, puede ser el hipertiroidismo. Les da taquicardia, les da como flushing a los pacientes y como está acelerado todo el metabolismo, les da diarrea. La diabetes que ya vimos que puede ser por neuropatía o por sobrepoblación bacteriana y algunos tumores endócrinos, el gastrinoma, el bipoma. El gastrinoma, ¿por qué puede producir diarrea? Ah, ese lo vieron, ¿no? Es el síndrome de Solin-Gerellison. Lo vieron en la clase de sangrado tubo digestivo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el gastrinoma o Solin-Gerellison? Un tumor que produce gastrina y la gastrina, ¿qué produce? Hipercloridria, ¿no? Hiperacidez. Entonces, ¿por qué puede tener alguien con gastrinoma diarrea? El ácido inactiva las enzimas pancreáticas y provoca mala digestión. ¿Y por qué otra cosa? Son dos causas. ¿Mandé? Que hay tanta secreción de ácido que es una hipersecreción y eso por sí solo ya produjo diarrea. Entonces, es por exceso de líquido o en este caso exceso de ácido clorhídrico que a su vez inactiva las enzimas digestivas. Y el bipoma, pues es un tumor que produce hipersecreción a todos los niveles en el tracto gastrointestinal y eso provoca mucha diarrea. Y su característica es que son pacientes con diarrea acuosa día y noche, que se llama incluso cólera pancreático. Y son diarreas que cursan con mucha hipocalemia, disminución en el potasio, ¿sí? Y bueno, no falta pacientes que no quieren ir a la escuela y se producen diarrea. Algunos medicamentos y cirugías, ¿sí? Las cirugías de bypass para bajar de peso o alguna otra pueden provocar diarreas, ¿sí? Ahora, otra clasificación de las diarreas es por sus características clínicas. Entonces, puede haber diarreas osmóticas, secretoras, exudativas, motoras y las de faltar a la escuela, ¿no? Entonces, las osmóticas, ¿qué es la osmosis, acuerdan? El paso de líquido, ¿de dónde a dónde? De una menor a una mayor concentración, o sea, algo osmóticamente activo, jala agua. Entonces, es el paso de líquidos a través de una membrana de una menor concentración de cualquier soluto a una mayor concentración de soluto. Entonces, el ejemplo clásico son las diarreas malabsortivas. Y eso porque los alimentos que no digerimos y no absorbemos tienden a ser osmóticamente activos y entonces empiezan a acumular o jalar líquido al intestino. Entonces, la diarrea osmótica, les decía, se produce por la presencia de un soluto no absorbido, que suelen ser los alimentos, que aumenta la carga osmótica y arrastra líquido a la luz intestinal. Y les decía el ejemplo, pues es la deficiencia de lactosa. Cuando no digerimos la lactosa, eso es un soluto osmóticamente activo y va a incrementar nuestra cantidad de líquido en el intestino, además de todos los otros síntomas de distensión, meteorismo, flatulencia, y estos solutos no absorbibles van a producir diarrea. Otros clásicos son el sorbitol, que ese está en muchos productos light y no es infrecuente que muchos pacientes que mascan chicle light, toman refrescos light, todo light, suelen tener diarrea, lactosa y otros compuestos que contengan magnesio. Luego vienen las otras diarreas, las tipos secretoras. Y eso es simplemente porque hay algo en el intestino que incrementa su secreción de agua y de electrolitos. Y esta secreción supera la capacidad de absorción intestinal a través de activación del AMP cíclico. Y el ejemplo clásico son las gastroenteritis por bacterias que producen toxinas, E. coli enterotoxicénica y algunas de esas. Entonces lo que hace es altera el ciclo del AMP cíclico y empiezan a producir más agua. Otro ejemplo, si no son infecciones, son los tumores, el bipoma, que también incrementa mucho la secreción de agua. Luego las motoras, estas son por hiper o hipomotilidad. Cuando es hipermotilidad es un tránsito rápido y al estar acelerado el intestino, nuestro tiempo para digerir o absorber es tan limitado que todo se va. Y hay algunas causas, pueden ser colon irritable, el hipertiroidismo es el ejemplo clásico, o el hiperparatiroidismo. Aunque suene extraño, también la hipomotilidad es una causa de diarrea y los ejemplos son escleroderma, diabetes o sedobstrucción intestinal. Y lo que ocurre es que cuando el intestino se paraliza, empieza a haber acúmulo de bacterias y esas bacterias compiten con nosotros por los alimentos. Entonces empiezan a fermentarlos y eso puede provocar diarrea. Vamos bien, si tienen alguna duda me interrumpen. Después vienen las diarreas inflamatorias, que esas quizás son las que más frecuente vemos, es por lesión a la mucosa intestinal y esta lesión en la mucosa disminuye mucho nuestra área de absorción y los ejemplos clásicos son la enfermedad inflamatoria intestinal o diarreas infecciosas por E. coli, enteropatógena, todas esas bacterias que atacan la mucosa intestinal. Entonces, otra forma y que tenemos que ir viendo, ya saben que hay diarreas osmóticas, puede haber diarreas originales en el colon o diarreas secretoras y demás. Pero cuando llega algún paciente con diarrea, algo bien importante es ver si no es funcional, es decir, uno que no se le esté provocando o que esté asociada a un colon irritable o que sí sea asociada a alguna enfermedad orgánica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las diarreas? Hay que hacer historias clínicas súper detalladas, desde historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, hospitalizaciones o viajes recientes, trastornos alimenticios, prácticas sexuales, antecedentes de diabetes, distiroidismo, teresclerosis, porque todos estos, en todas las definiciones previas, ya les dije que son causantes de diarrea. Entonces, a veces con un buen interrogatorio ya pueden ir sabiendo qué tiene el paciente. Alcoholismo, cuando son muy alcohólicos pueden tener pancreatitis crónica, uso de quimioterapia, laxantes, cuánto ha durado, si fue súbito o gradual, si está asociado a una pérdida de peso, si hay pérdida de peso puede ser por mala digestión o mala absorción o por algún tumor, síntomas anorrectales, fiebre, todo esto hay que irlo interrogando en todos los pacientes. ¿Y esto por qué? Además de toda esta historia clínica, súper importante tratar de definir si la diarrea viene del intestino delgado o del colon y eso les va a ayudar a ir disminuyendo las posibilidades. Ya vieron que en el colon pueden ser colitis microscópica, enfermedad inflamatoria intestinal o algunas parasitosis y el intestino delgado probablemente las causas son más variables. independientemente de si son osmóticas, secretoras o demás. Entonces, las heces de colon izquierdo, cuando la diarrea viene de colon izquierdo, suelen ser escasas, o prácticamente todas las diarreas de origen colónico son escasas, vienen acompañadas de pujo, pujo por sí solo se define, tienen urgencia y tenesmo, ¿qué es el tenesmo? Sensación de no haber ido completo, o sea, terminan de evacuar y como que tienen que regresar a ir. Entonces, eso, el pujo y el tenesmo, suelen suceder mucho en diarreas que se afecta el recto sigmoides, son sigmoiditis o proctitis. Y el dolor abdominal, cuando hay inflamación de la mucosa, se presentan con sangre y moco. Entonces, cuando hay pujo, tenesmo, que puede ser proctitis o colon izquierdo, y hay sangre y moco, eso hace ya toda la definición de una disentería. Entonces, eso, el ejemplo clásico de una disentería, son amibas, ¿no? Entonces, fíjense cómo nada más interrogando las características de la diarrea y los síntomas, pueden tener ya un diagnóstico muy fácil. Cuando se originan en el intestino delgado, suelen ser más abundantes, ¿por qué? Porque empieza a haber mucha producción de líquido que sobrepasa la capacidad de absorción, y se asocian a borborismos, que son los movimientos intestinales audibles, flatulencia, distensión y dolor abdominal. El ejemplo clásico aquí, sí son las malas absorciones, que son diarreas osmóticas. Una diarrea osmótica por sí sola, una forma de caracterizarla clínicamente, es que se asocian nada más alimentos. Cuando el paciente ayuna, se le quita la diarrea, ese es el ejemplo clásico de una diarrea osmótica. Pero ya vimos que en el intestino delgado, sí puede ser mala absorción, y es una diarrea osmótica, pero puede haber otras causas, toxinas, que les va a dar una diarrea secretora, que esa es constante, o incluso tumores. Pero probablemente sabiendo el origen, les puede ayudar mucho a ir pensando en algunas etiologías. Si va quedando claro, o se están haciendo más bolas. ¿No? Entonces, les decía, el ayuno es súper útil a la hora de interrogar una diarrea crónica, ¿por qué? Porque las diarrea secretoras, sean de intestino delgado o de colon, no van a ceder con el ayuno, las van a tener día y noche, ya les dije por qué, que las toxinas alteran el AMP cíclico, y el intestino está constantemente secretando líquido y electrolitos. Mientras que las osmóticas, cuando es por mala digestión o mala absorción, van a desaparecer cuando el paciente se mantiene en ayuno. Y esto, casi por sí solo, ya les indica que el paciente tiene un síndrome de mala absorción. Entonces, la prueba de ayuno puede ser útil en algunos pacientes, y también muchas diarreas ficticias, así las cachamos. La internamos al paciente, lo dejamos en ayuno y se le quita la diarrea. Le damos dieta y no tiene diarrea, y eso es porque ya hospitalizado, ya no tiene acceso a los laxantes que normalmente tomaba para provocarse la diarrea. Datos de alarma, ¿cuáles son? Baja de peso, sangrados. Entonces, pacientes que no tienen esos datos, y no tienen diarrea que es mejora con el ayuno, ni nada de eso, pues pueden ser diarreas funcionales. Y ahí hay que aplicar algunos criterios de ROMA, que son para diagnosticar colon irritable, que la gente lo conoce como colitis. Los que se les tiene que quedar en la cabeza, es que el diagnóstico de colon irritable es de exclusión. Eso quiere decir que ya primero descartaron muchas otras enfermedades antes de echarle la culpa a la colitis. Que no es infrecuente que haya pacientes con cáncer de colon que fueron tratados por colitis durante dos o tres meses porque no los diagnosticaron o no los interrogaron bien. Entonces, antes de decir que alguien tiene colitis nerviosa, tienen que estar seguros que no tienen ninguna otra patología. Y esto es un esquema que lo pueden encontrar en las guías estas que les dije que están en la revista mexicana de gastroenterología. Y es como se recomienda al menos hacer el abordaje de una diarrea crónica. Entonces, ya les dije, la historia clínica es muy útil hacerles biometría, velocidad de segmentación globular, química sanguínea, electrolito esférico, o psicoprológico. Si todo esto está normal, no hay datos de alarma que es baja de peso y sangre y cumple con los criterios diagnósticos de colon irritable, podríamos decir que tiene esto. Pero si hay alteraciones en la BH, ¿qué alteraciones se les ocurre que tenemos que buscar en una biometría de un paciente con diarrea crónica? Eosinofilia es una. Si tiene eosinofilia, pues probablemente sean parásitos o alguna alergia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Anemia. Si tiene anemia, o es porque tiene algún sangrado, o porque tiene mala digestión y mala absorción. Si es una anemia microcítica, ¿de qué les indica eso? ¿Cómo saben si es microcítica? Por el volumen corpuscular medio. Entonces, cuando una anemia es microcítica, ¿de qué les habla? De deficiencia de hierro. Y la causa más frecuente de deficiencia de hierro puede ser sangrados, ¿sí? O mala absorción. Cuando es macrocítica, ¿de qué les habla frecuentemente? Deficiencia de vitamina B12 o folatos. Entonces, eso les puede ayudar a saber que probablemente es mala absorción, ¿sí? La velocidad de cementación globular, ¿para qué creen que les ayude? ¿De qué sirve la velocidad de cementación globular? ¿Qué es la velocidad de cementación globular? ¿Cómo se mide? Ponen en una columna, sacan la sangre para una biometría, la dejan ahí, y ven que tan rápido los eritrocitos llegan al fondo. Cuando hay un proceso inflamatorio, bajan rapidísimo. Es una velocidad muy rápida. Entonces, la velocidad de cementación globular es un marcador inflamatorio que en el contexto de diarrea les puede ayudar a pensar en que hay alguna infección o enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces eso les va descartando otras cosas, ¿sí? La química sanguínea, esa nos ayuda a ver si no tiene diabetes el paciente, porque no reportan la glucosa, o si no está deshidratado porque la creatinina se eleva. Y eso también nos ayuda a ver qué tan grave está el cuadro. Los electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro, también nos ayudan a ver qué tan deshidratado está y en el caso de diarreas con mucha hipocalemia o deficiencia de potasio, les puede ayudar a sospechar en que probablemente sea un tumor del tipo de los bipomas y demás. Coprológico, ¿ese para qué les sirve? ¿Qué prefieren? Coprológico, coprocultivo, coproparasitoscópico, ¿ninguno o todos? ¿Todos? Son diarreas crónicas, las diarreas agudas que es por bacterias o parásitos duran menos de dos semanas y ya vieron que los coproparasitoscópicos no son del todo infalibles, siempre se pueden esconder los parásitos, igual que los coprocultivos. Entonces, realmente son poco útiles, se mandan, pero son poco útiles. Aquí está apuntado el coprológico, ¿quién ha pedido coprológicos? Seguro todos pedían coprológicos, ¿qué les reporta un coprológico? Les reporta leucocitos, entonces si en un coprológico hay leucocitos, ¿de qué les habla? Que hay una infección o que hay algún proceso inflamatorio, sea por bacterias o parásitos. Si hay sangre, es lo mismo, incluso hace sospechar en grupos de edades elevados que pudiera haber tumores, ¿no? Y eso a veces es mucho más útil que andar buscando parásitos. Si a mí me dicen en un coprológico, ¿qué hay leucocitos? Y pienso que podría tener alguna infección, eso me ayuda a decidir si le damos antibióticos o lo desparasitamos. Si no hay leucocitos, pues probablemente no necesitemos hacerle mayor cosa, igual que el sangrado y demás. Además, reporta el pH. ¿Qué pasa cuando alguien tiene mala digestión de carbohidratos? Se acidifica el pH. Entonces, eso también les podría ayudar a saber si hay alteraciones de digestión o no. ¿Ok? Si hay como sustancias osmóticamente activas o solutos, el pH se puede elevar porque las evaluaciones son más alcalinas. Entonces, sabiendo interpretar esas cosas, les puede ir a ayudar a saber más o menos por dónde va. Entonces, si alguna de estas cosas está alterada y el paciente tiene datos de alarma, baja de peso, sangrados y demás, o prácticamente no cumple los criterios de colon irritable, eso es decir que sí tiene una diarrea por la cual hay que preocuparnos. Y una forma de estudiarlas muy fácil, independientemente de que tengan la información de todos los otros tipos que les dije, es si es una diarrea grasosa que eso prácticamente se va a asociar con mala absorción o mala digestión, si es una diarrea con sangre, porque eso de acuerdo a los síntomas que tenga, podemos saber si es una neoplasia, si es una enfermedad inflamatoria o si es una diarrea acuosa. Y también dependiendo de algunas características, las diarreas acuosas pueden ser por tumores o por bacterias enterotoxigénicas. Entonces, la diarrea grasosa, pues prácticamente es esto, ¿cómo diagnostican o cómo van a cuestionar al paciente para ver si tiene diarrea grasosa? ¿Qué es la esteatorrea? Grasa en las heces. Le van a preguntar al paciente, ¿tiene esteatorrea? Si flotan, eso no es tan útil porque el que floten es que quiere decir que tienen aire, pero bueno, estoy de acuerdo, uno si flotan porque eso viene en los libros. ¿Qué otra? No, es más como una nata prácticamente y que tenga como gotitas de aceite. Le pueden preguntar así literal, es como si tirara aceite a la taza del baño y cuando son esteatorreas francas se ve así. ¿Qué otra cosa? Uno que floten, se hacen tan pegajosas que hay que jalarle varias veces a la taza para que se vayan, se pegan a la taza del baño y huelen muy feo, son muy fétidas. Entonces, si el paciente les dice todo eso, pues puede tener esteatorrea. Y ahora vamos a ver cómo estudiar pacientes que tienen esteatorrea o mala absorción que se hace con carotenos y exámenes de gilosa y dependiendo cómo vaya saliendo esto podemos diferenciar entre si la diarrea es por mala digestión por alteraciones en el páncreas o por mala absorción por alteraciones en la mucosa intestinal. Eso lo vamos a ver a más detalle ahora. Sí, dependiendo, por ejemplo, los pacientes con VIH que pueden tener algunos parásitos o incluso neoplasias, pueden tener diarreas acuosas o a veces diarreas con sangre y ahí se pueden ir metiendo. Siempre se van a representar un grupo muy especial porque tienen etiologías que normalmente la gente común no tiene porque son inmunocomprometidos. Pero para fines prácticos así pueden empezar a estudiar las diarreas crónicas. Ahora, si la diarrea tiene sangre, ahí les ayuda mucho saber si hay síntomas rectales o no. ¿Cuáles son los síntomas rectales que les dije hace rato? Pujo, tenesmo. Entonces, si hay síntomas rectales y es una diarrea crónica, lo que se recomienda es hacer una sigmoidoscopia. ¿Y esto por qué? Porque cuando alguien tiene síntomas rectales y ya tiene un mes de evolución, pueden estar seguros que ya lo desparasitaron, ya le dieron antibióticos, ya le hicieron muchas cosas. Entonces, aquí es muy útil hacer una sigmoidoscopia y ahí podemos ver si hay algún tumor, se puede aprovechar para tomar biopsias y ver que no tengo una colitis microscópica. ¿Sí? Si no tiene síntomas rectales, pero tiene sangre y es sangre o hematoquesia o sangre fresca, pues se conviene hacer una colonoscopía y esa puede haber alteraciones evidentes que sugieran algún proceso inflamatorio o ya sea inmunológico o infeccioso o si todo se ve bien, generalmente tomamos biopsias para ver si no tiene colitis microscópicas y si no tiene eso, pues probablemente habrá que hacerles otras cosas porque no, quiere decir que la sangre y la diarrea no vienen de ahí. Y cuando la diarrea es muy líquida, hay algo que se llama brecha aniónica que se miden los electrolitos en las heces y dependiendo de lo que salga podemos saber si es osmótica y eso generalmente es porque alguien está tomando solutos, ya sea edulcorantes artificiales o alguna otra sustancia o si es menor de 50 esta brecha aniónica es secretora y entonces eso quiere decir que es alguna toxina o algún tumor que le está provocando la diarrea al paciente. ¿Sí queda claro eso? Entonces la combinación de esto con la clínica que ya hemos visto les puede ir a ayudar a ir ayudando a todo. Entonces ya vimos que es bueno hacerles biometría, velocidad de cementación globular, química sanguínea, lo del copro ya les dije que la posibilidad de recuperar patógenos es muy baja y entonces dependiendo de las características clínicas y factores de riesgo pues se pueden solicitar coproparasitos cópicos que serían pacientes inmunocomprometidos o coprocultivos pero quizá la mayor utilidad es la del coprológico. La utilidad de otros métodos que ya también los vimos en el esquemita pues es para tratar de dividir o distinguir entre diarrea grasosa con sangre y acuosa. Y esto pues sí, ningún dato clínico ha sido útil para definir si realmente un paciente tiene grasa o no. el coprológico ya les dije que también ahí suelen reportar parásitos, huevecillos, informa sobre azúcares reductores, ácidos, grasos, grasas neutras, sangre oculta y medición del pH y esto si lo saben interpretar bien les puede ir dando datos de cuál es la causa de la diarrea. Entonces, esta información les digo si es bien interpretada es uno de los mejores métodos para empezar el estudio de la diarrea. Se debe tener en cuenta que la inexistencia de grasa no excluye la posibilidad de este atorrea y que puede investigarse con otros métodos que vamos a ver más adelante. Vamos bien de la diarrea crónica, ahora vamos a ver cómo tratar de distinguir o abordar un paciente que tiene diarrea grasosa o una diarrea por mala absorción intestinal o síndrome de absorción intestinal deficiente y esto aunque muchos lo consideran sinónimo casi casi todo el mundo que llega con diarrea crónica ya piensan que tiene pancreatitis crónica o enfermedad celíaca y no es cierto. Ya vimos que hay diferentes diarreas crónicas. Entonces, la presencia de este atorrea clínica o bioquímica confirma el diagnóstico de síndrome intestinal deficiente. Hay una sustancia que se llama de gilosa que esa nos ayuda a distinguir entre si la diarrea viene por alteraciones en la digestión o por alteraciones en la absorción. Es una de gilosa baja, sugiere que haya alteraciones en la pared intestinal y para esto nos da la indicación de que necesitamos hacerle biopsias al paciente. Si es normal la de gilosa, esto indica que la pared intestinal está sana y que el problema es por digestión y que probablemente venga del páncreas. Y ahora lo vemos un poco más a detalle. Entonces, la diarrea con grasa o este atorrea que más o menos así se ve en un coprológico cuando le hacen tinción de sudán es por alteraciones en la lipasa o colipasa o incluso la milasa, eso es por alteraciones pancreáticas, por alteraciones en el pH dodenal que inactiva las enzimas pancreáticas, por alteraciones en las sales biliares o incluso por mala absorción. Entonces, antes de continuar tienen que acordarse que para que alguien tenga síndrome de absorción intestinal deficiente debe de estar alterado uno de estos dos mecanismos o los dos. Aunque la enfermedad se llama absorción intestinal deficiente, puede estar causada por mala digestión o por mala absorción. Entonces, la digestión deben de acordarse que es la hidrólisis de los alimentos por amilasa, lipasa y algunas otras peptidazas y la absorción es el transporte de esos alimentos digeridos a través de las vellosidades intestinales al hígado. Entonces, puede haber mala digestión o mala absorción y la mala absorción puede ser generalizada, es decir, que el intestino está completamente plano y mal absorbemos todo o puede ser específica deficiencia de alguna enzima sobre todo la lactasa. Entonces, tomando en cuenta esto, las causas de mala absorción o mala digestión pueden ser estas tres. Alteraciones previas a la mucosa intestinal, eso qué quiere decir, que no digerimos bien y puede ser por insuficiencia pancreática, típico pancreatitis crónica, por trastornos biliares, no se forman las micelas, entonces no podemos digerir bien las grasas, por sobrepoblación bacteriana, porque ya les dije que compiten con nosotros, por un tránsito intestinal rápido, es decir, puede ser que se pasa tan rápido al alimento que no le da tiempo a digerirse o en gastrectomías. La otra sitio donde está alterado en estos síndromes puede ser la mucosa intestinal, es decir, que tenemos suficientes enzimas digestivas, pero el intestino está tan dañado que no lo absorbemos y ahora está de moda la enfermedad celíaca, pero puede haber spru tropical, enfermedad de Wipple, ¿qué es la enfermedad de Wipple? Es un trastorno producido por una bacteria que se llama troferima Wipeli y lo que hace es una ectasia de los vasos linfáticos y provoca diarrea, enteritis o sinofílica, cualquier otra alteración en el borde en cepillo, el intestino corto por algunas cirugías, parásitos, sobre todo la yardia, esquema intestinal, informas y radiaciones o puede haber otras alteraciones después de la mucosa que aquí es combinación de la enfermedad de Wipple que es una enfermedad o linfocriptasia congénita o secundaria, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos cuando ya sabemos o sospechamos que alguien tiene síndrome de absorción intestinal deficiente? Uno lo sospechamos porque es una diarrea grasosa y entonces lo que sigue es tratar de distinguir si es por alteraciones en el intestino que no absorbamos o por alteraciones en el páncreas que no nos permitan digerir. Entonces, va a haber algo que se llaman carotenos y eso es para confirmar primero nuestra sospecha de grasa en las evacuaciones. Los carotenos prácticamente es vitamina A que si se acuerdan es una vitamina liposoluble y que si nosotros lo absorbemos y digerimos bien no debe por qué estar bajos. Entonces, cualquier persona con absorción deficiente los va a tener bajos. Entonces, a veces es el primer estudio que mandamos. Si los carotenos están normales prácticamente descartamos que tenga mala absorción intestinal y hay que sospechar otras cosas. Cuando están entre 50 y 200 ahí estamos en problemas porque estos se llaman indeterminados y no sabemos muy bien y ahí hay que hacer otros estudios un poco más elaborados que es medir la grasa en las heces y que si la grasa en las heces es más de 5 o de 7 también indica mala absorción intestinal. Y si los carotenos desde un principio estaban bajos también ya sabemos que hay mala absorción intestinal. Lo que sigue ya que confirmamos nuestra sospecha de grasa en las evacuaciones o de mala absorción es saber si viene del intestino o no. La degilosa es una sustancia un carbohidrato que se absorbe fácilmente. Entonces, si el intestino está sano le vamos a dar jarabe de degilosa al paciente y lo podemos medir en sangre o en orina. Entonces, si los niveles de degilosa en la sangre o en la orina están muy altos ¿eso qué les dice? Que el intestino está sano. Entonces, la mala absorción viene de dónde? Por alteraciones en la digestión. ¿Sí queda claro eso? Pero si la degilosa está baja ¿eso qué quiere decir? Que no se absorbe y entonces la digestión o la mala absorción vienen por alteraciones en el intestino. Entonces, teniendo esto, pues si la degilosa está normal o alta hay que buscar alteraciones en el páncreas. Pero si la degilosa está baja ahí ya tenemos que hacerle estudios enfocados a buscar alteraciones en la mucosa intestinal. ¿Sí queda claro? Bueno, conste. Entonces, alteraciones en la mucosa intestinal. A veces hacemos tránsitos endoscopías con biopsias aspirados o pruebas de hidrógeno para determinar sobrepoblación bacteriana y lo que buscamos son alteraciones en la superficie absorptiva en la flora intestinal o vasculares. Y cuando la degilosa es normal que quiere decir que hay alteraciones en la digestión, generalmente hay que hacer o buscar insuficiencia pancreática por pruebas como pancreolauril, hay algo que se llaman triglicéridos marcados o pruebas de tomografía. ¿Ok? Rápidamente, la sobrepoblación bacteriana que es muy común es una combinación de trastornos motores en los que el intestino se mueve tan lento que acumulamos bacterias. Puede haber también trastornos de secreción gástrica cuando alguien recibe y es anciano mucho tiempo inhibidores de bomba o tienen acloridria, no es infrecuente que hagan sobrepoblación bacteriana y obviamente pacientes con trastornos en la inmunidad intestinal, edades grandes o comunicaciones intestinales anormales favorecen sobrepoblación bacteriana. Para diagnosticar sobrepoblación bacteriana se debe tener un cultivo de la secreción del tuodeno y debe de haber más de 100 mil unidades formadoras de colonias. Entonces, cualquier cultivo de secreción duodenal con más de 100 mil unidades formadoras de colonias es diagnóstico de sobrepoblación bacteriana, es causa de diarrea crónica y de absorción intestinal y pues pueden presentarse con todos estos trastornos. Algo importante que eso también es de especialidad, pero si se los preguntan ya la van a tener buena. Cuando alguien tiene sobrepoblación bacteriana y le miden vitamina B12 y ácido fólico, la vitamina B12 va a estar baja y el ácido fólico va a estar alto o normal. ¿Por qué? La vitamina B12 está baja y el ácido fólico es normal o alto. ¿Por qué? Las bacterias dentro de su metabolismo una sustancia de desecho es el ácido fólico y el hombre lo absorbe. Entonces, las bacterias impiden la absorción de B12 pero en forma secundaria favorecen la absorción de ácido fólico. ¿Sí? Entonces, ya les dije que una forma de diagnosticar la sobrepoblación bacteriana es haciendo un aspirado de adrenal por endoscopía por sondas y más de 100 mil unidades formadoras de colonias es diagnóstico. Y esto es básicamente lo mismo. Luego viene la otra que es la enfermedad celíaca que es una enteropatía sensible al gluten y esto lo que sucede es que cada vez que alguien come gluten que está en todas las harinas que contienen trigo va a haber una reacción inmunológica en el intestino y se van a aplanar todas las vellosidades y esto va a provocar diarreas por mala absorción. Muy frecuente obviamente en países europeos y escandinavos y en México más o menos es como uno por cada 500 personas tiene enfermedad celíaca cada vez se está haciendo más frecuente. Ya les dije la forma de diagnosticarlo además de la sospecha es con anticuerpos antitransglutaminasa tisular y una biopsia que muestre atrofia de las vellosidades y que obviamente los síntomas y las alteraciones del laboratorio y de la biopsia mejoren al suspender el gluten. Estos son los anticuerpos que se suelen medir pero los más sensibles y específicos son estos TTG que son antitransglutaminasa tisular. El sprut tropical que es muy frecuente en México y en otras zonas subtropicales simula mucho la enfermedad celíaca al menos a nivel de las biopsias. Se dice que está dado por una bacteria que no ha sido identificada y sabemos que es una bacteria porque mejora con antibióticos el tratamiento del sprut tropical es tetraciclinas con ácido fólico. Ok. Y esto ya casi es para terminar y es como un resumen. Entonces, la diarrea con sangre puede presentarse con sangre oculta y visible. En cualquier condición la colonoscopía con toma de biopsias puede resolver el problema diagnóstico. Son importantes los síntomas anorrectales y una sigmoidoscopía ya vimos que puede ser suficiente. Y el examen en fresco de las heces para amivas, leucrocitos, eritrocitos y parásitos es bastante útil. La diarrea acuosa que puede ser de intestino delgado o de colon es muy importante ser la distinción entre si es secretora u osmótica y ya vimos que la distinción es que la osmótica se quita como en ayuno y eso les puede indicar que se llama la absorción y la secretora no. El método ideal a veces aunque no se usa y no se hace en muchos laboratorios la brecha osmótica que se hace se calcula así es la osmolaridad sérica menos el doble de la suma del sodio y el potasio en las heces y la brecha ya les dimos ya les di ahí los valores en el el estándar de oro para cualquier estudio de diarrea y sobre todo malabsorción intestinal es la biopsia y se debe de realizar incluso cuando no hay alteraciones visibles en la mucosa y entre más biopsias tomemos más facilidad para llegar al diagnóstico la cápsula endoscópica se puede usar en algunos sitios para valorar diarrea nos deja ver todo aquello que no podemos llegar con el endoscópio y con el colonoscopio y nos es útil cuando sospechamos enfermedad de Crohn enteropatía por AINES masas submucosas o enfermedad celíaca el problema es que no podemos tomar biopsias cuando queremos tomar biopsias de sitios a los que nada más llega la cápsula tenemos que hacer enteroscopía pero no está disponible en muchos sitios y la insuficiencia pancreática la causa principal es pancreatitis crónica que son alteraciones estructurales del páncreas que a diferencia de la aguda en esta el páncreas ya no regresa a su estado normal y se caracteriza por dolor calcificaciones y todo esto en términos coloquiales hace que se seque el páncreas y ya no produzca enzimas digestivas y nos da diarrea o las mismas calcificaciones pueden bloquear el contenido o la secreción del páncreas y provocar diarrea crónica con esteaturrea ¿sale? ¿dudas? ¿preguntas? ¿les quedó claro? y se hicieron más volantes y se hicieron más